Hola mis chicos y chicas Cuerpo 10, espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bienvenidos de nuevo al canal y seguimos con este súper reto, Cuerpo 10, estamos en la quinta temporada, hoy es el día 3, vamos a trabajar el tren inferior y vamos a enfocarnos en cuádriceps, vamos a trabajar los aductores y los glúteos, pantorrilla que no se va a quedar atrás porque vamos a ponerla bien bonita, la idea es trabajar todos nuestros músculos, no solo en la piernita y el glúteo porque me han dado un poquito de ¿Cómo es? De Lorita Norita, la pantorrilla, bueno acá hay ejercicios de pantorrilla y vamos a trabajarlos intensamente y a motivarlas a ustedes por supuesto y a mis chicos para que nos suelten este objetivo, estos entrenamientos porque sé que a veces no tenemos ese ánimo de entrenar pero no, acá Norita los está recordando y los está motivando que vamos a entrenar, vamos a hacer una activación y nos vamos con esta súper rutina. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, este primer ejercicio, ¿cómo lo vamos a trabajar? En el hack de brazo, hacemos 10 repeticiones lentas, contando 3 segundos la bajada y subimos en uno. Lo hacemos 10 veces. Y luego cambiamos a un movimiento un poco más rápido y lo hacemos 15 veces. En total 25 repeticiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos cambiamos de una a trabajo de pantorrilla con el mismo método. Bajando en 3 segundos y subiendo en uno. Hacemos 10 lentas y luego 15 rápidas y lo hacemos 4 veces. Descanso solamente. Ustedes se hidratan y siguen con esta biserie. ¡Vámonos con el segundo ejercicio! Segundo ejercicio. Lo trabajamos en esta prensa y vamos a seguir con el mismo método. Entonces, iniciamos con 10 repeticiones, contando 3 lentos. Acá bajamos 1, 2, 3 y arriba. Eso es 1. Nuevamente bajan 1, 2, 3 y arriba 2. Controlen ese peso que es la idea de estas primeras 10 repeticiones. Concentrados. Super lentos. 3 segundos. Si pueden 4, mejor. ¡Suscríbete al canal! Luego, cambiamos a más rápidas, pero sin perder técnica. No tan rápidas. Miren que mi movimiento es sin pausa. Es constante. Entonces, hacemos 15 repeticiones un poco más rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pequeña pausa y nos vamos al trabajo de pantorrilla. ¿Qué hacemos? Igual. 10 lentas bajando en 3, subiendo en 1. 1, 2, 3 y arriba 1. 10 repeticiones. Y luego, las 15 rápidas. En total son 25 repeticiones. Esta es la primer B-serie. La hacemos 4 veces. Hidratación y de una con el siguiente ejercicio. ¡Vámonos! 1, 2, 3 y arriba 1. Hacemos 10 repeticiones de la misma manera Súper lento, cuenten, cuenten y no se hagan trampa 1, 2, 3, baja en total y arriba Y luego nos venimos con las más rápidas Pero sin extender totalmente la pierna Simplemente acá, sube, ahí y bajan Se hacen 15 repeticiones, descansan 30 segundos Se hidratan y nuevamente hacen esta serie La hacemos 4 veces, bien enfocados en esos cuadros Wow, este cuarto ejercicio está durísimo Recuro que casi tiro la toalla, pero no La idea es, ahí es la clave, exigirlo Entonces, hacemos igual, patada para glúteos Las piernas totalmente rectas Y la que queda de apoyo queda flexionada Y hacemos arriba, tensionamos y bajamos 1, 2, 3 y arriba, 1 Nuevamente lo hacemos de esa manera 1, 2, 3 y arriba, 1 Lo hacemos 10 veces, lentos como vieron Y luego 15 rápidas, pero siempre haciendo esa pausa Y contracción del glúteo todo el tiempo Hacemos 25 repeticiones Trabajo del glúteo Y luego nos vamos a abducción de cadera Glúteo medio Y hacemos igual 10 repeticiones lentas En bajada 1, 2, 3 Son los 3 segundos lentos Y arriba es 1 Así lo hacemos 10 veces Luego, un poco más rápido Que vieron que yo descansaba Porque ya como que no me correspondían Pero yo Tensiona con poco Como una pequeña pausa Pero nuevamente sigo Entonces, esa es la idea No que hay, no, ya me dio dolor Y renuncio a este ejercicio O no Esa es la clave, chicos 10 lentas 15 rápidas En total son 25 repeticiones Por cada movimiento Glúteo 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 Y luego nos vamos a la pantorrilla Ya es una pantorrilla sin peso Controlada Igual 3 segundos en bajada 10 repeticiones lentas Y luego las 15 repeticiones Un poco más rápido Así fue toda la rutina Y miren como estoy Los resultados se tienen que ver, chicos Y recuerden siempre Las chicas que quieren aumentar su masa muscular Acá está el videíto Que les voy a dejar Para que ustedes tengan esa guía Y las que quieren perder grasa También acá Ustedes vean ese video Analícenlo bien Y tomen lo que ustedes Les pueda servir a ustedes Eso es lo que yo hago Cosas muy sencillas No extremas Y llevo una vida saludable Me siento bien Y esa es la idea, ¿no? No solo es que Por yo quererme ver bonita O por querer ver ese cuerpazo Tengan que hacer cosas extremas No Eso es Como les digo Es de constancia Disciplina Y que ustedes tengan un enfoque Claro Espero que les haya gustado este video Y recuerden compartirlo Y darle like Que no veo like Y dejarme sus comentarios Les mando un beso Un abrazo Mil bendiciones Y nos vemos en el siguiente video Adiós